Vamos a incluir otra cosa, que es... No, equilibrio de flamengo. Vamos a incluir otra frase, otra palabra, que es pirata. Que es como si fuese cero, pero en vez de volver al centro y ir desplazándonos normal, si digo pirata es que volvemos al centro y hacemos lo mismo que cero, pero desplazándonos a pata coja. O sea, volvemos al centro y desde ahí pata coja, línea de fondo, pata coja, hasta el centro, a ver quién gana. ¿De acuerdo? ¿Preparado? ¡Venga! ¡Venga! ¡Dos! ¡Dos! ¡El número! ¡Los números siempre son números! ¿Qué? ¡Hombre, hay que ponerte fuerte, Pablo! Que ellos jugaron. Bien. Ponemos equilibrio de flamenco. No, equilibrio de superman, que está más chulo. Equilibrio superman. Estamos en equilibrio de superman. ¡Pirata! Me ha encantado Elena Elena Checac Fantástico O sea, lo de pata coja Ella alterna La pata coja con la izquierda Y la pata coja Lo hace fantástico Izquierda, derecha Vaya, parece que fueses corriendo normal Eso no vale Eso no vale Es punto pa'l otro ¿De acuerdo? Venga Hacemos equilibrio De Superman Equilibrio de Superman Y ahora sí hacemos Pirata Tierena ¡Pap! ¡Eh! ¡No te van! ¡Gracias! No se escuchaba muy bien para la cámara lo que has dicho, pero por si acaso le vamos a poner el logo de Palabrazo. ¡No le hagas trampa! ¡Venga! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! Igualmente, que estamos haciendo cosas de forma individual, vamos a hacer también algunas cosas de forma colectiva. Entonces, cuando incluyamos, vamos a incluir otras palabras como, por ejemplo, cadena. Si digo cadena, lo que vais a hacer es todo al centro, como si fuese cero. En el centro nos cogemos de la mano y vamos corriendo desde el centro hasta el final de la línea de fondo de baloncesto y volvemos otra vez corriendo. El equipo que llegue antes es el que ha ganado. ¿De acuerdo? ¡Equilibrio de Superman! ¡Equilibrio de Superman! ¡Pirata! Marcadores, ponemos marcadores, ponemos marcadores. ¡Venga, ponemos marcadores! Ponemos marcadores. ¡Bien! ¡Enchufa aquello! ¡Enchufa aquello! ¡Están, están! ¡Corre! ¡Ahí! Ya han te he cogido a esto. Vale. Bien. Entonces, ahora, veo que resulta bastante difícil lo de que vayáis a pata coja. Por lo cual, si yo lo que quiero hacer, el objetivo motor, aparte del estímulo y tiempo de reacción, de que trabajemos eso, quiero que trabajéis las piernas, no puede ser pata coja cuando lo estéis saltando. Pues ya que vamos a saltar, saltar en serio. Vamos a añadir, además de la palabra pirata, la palabra rana. ¿Qué significa rana? Que volvéis al centro y saltos de rana desde el centro hasta la línea de fondo y vuelta. ¿De acuerdo? Rana, digo rana. Exacto. Exacto, rana. Sí, sí. Sí, sí, pero eso es rana agachándose. Hay que ser serio. ¿Vale? Hay que ser serio. Tenemos que hacer como si fuese cero. O sea, volvemos al centro y desde el centro hasta el centro. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ahora, volvemos, tenemos equilibrio de Superman, equilibrio de Superman y rana. ¡Gracias! 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 El intento, eh... El intento ha sido bueno, pero John, por ejemplo, me estaba fijando. fijando, no, no, piedra para que se quiera, me he estado fijando en Carlos y Raúl y lo que es salto de rana, rana así, auténtica, no, o sea, era muy libre, era un salto de rana muy libre, yo, vaya, yo, ya, yo diría que había seguido algún documental de que la rana va saltando, no corriendo, pero bueno, bien, vamos, seguimos con el mismo tema, marcadores, he dicho antes lo de cadena, no, vale, pues venga, poneros, 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 equilibrio de Superman, equilibrio de Superman y par. Venga, marcador, venga, marcador, 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 venga, nos ponemos equilibrio de flamenco, equilibrio de flamenco, equilibrio de flamenco, cadena. Venga, los dos, los dos lo han hecho bastante regular, pero cinco puntos al final. Venga, volvemos, marcadores, este no cuenta porque es grupal, venga, marcadores, 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 equilibrio de flamenco, equilibrio de superman, equilibrio de superman. ¡Gracias! Aquellos aros que hay puesto allí es porque si digo aro, si digo aro, tiene que pasar un solo aro, tiene que venir de allí hacia aquí, de allí hacia aquí, de tal forma que si digo aro, os ponéis una cadena en el lado izquierdo, los impares, cadena de pares, y el aro tiene que pasar, como en el otro día, tiene que pasar, pasar todos por el aro, sin soltar, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Pues entonces nos ponemos con equilibrio de yoga, así, equilibrio de yoga, equilibrio de yoga, estamos todos equilibrio de yoga, aro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganan que antes lo meta en el cono! ¡Ganan que antes lo meta en el cono! Ya había vuelta, ya había vuelta. Vale, volvemos, marcadores, marcadores. 15 puntos a la derecha. 15. No, Elena, no. Venga, volvemos, marcadores. Venga, que 15 puntos se ponen muy rápido. Vamos, marcadores. No, no, ahí no se cuenta. Se cuenta directo en el marcador. Venga, venga. Vamos, rápido. Bien. Venga, rápido, rápido, rápido. ¿Tendrán que sumarán 15 o que sumen 15? Sí, he dicho que sumaran 15 los de la derecha. 15. Sí, pero vamos, rápido, que estamos perdiendo el tiempo. Venga. 25. Venga, ahora vamos a incluir una nueva más, que esta no es de 15, esta es de 25. ¿En qué consiste? Voy a decir la palabra tren. Y significa que los, igual que en cero o en la cadena y esto, volvemos al centro, nos cogemos haciendo un trenecito y pasamos entre el marcador y la primera pica. Y uno, vamos, los empares van hacia la izquierda, marcador y primera pica van hacia la derecha y tienen que ir todos unidos, todos unidos, por detrás de las picas. No vale que uno sea uno por aquí, todos salen unidos desde aquí porque si no, no habrá ningún punto. Le damos la vuelta completa y tenemos que pasar por detrás de todos los conos y también por detrás de este cono y llegar al centro de la pista, ¿dónde está Paula? No, ¿dónde está? Sí, sí, es Paula. Paula, es Paula. Bien, entonces, tenemos que llegar al centro, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Equilibrio, pues equilibrio de Superman. Cuatro. Bien, rápido, marcador, marcador, marcador. Venga, rápido, marcador. Venga, rápido, equilibrio de flamenco, equilibrio de flamenco. Bueno, no, mejor, equilibrio de Superman. Venga, equilibrio de Superman, equilibrio de Superman. Y en el fondo, equilibrio de Superman. Tren. ¡Venga, Pierre, gole, gole, gole! ¡Vamos! Señores, creo que la pregunta hasta ofende. El tren a descarrilado desde el primer momento no había unido nunca uno. Vaya, estabais descarrilados. Volvéis cada uno a su sitio. Venga, tenéis que hacer el tren bien, no se puede hacer mal. Tenéis que hacer el tren también. Volver cada uno a su sitio. Pues es tren, tren, tren. Tren, tren. ¡Para el carril! ¡Para el carril, hijo! ¡Para el carril, hijo! ¡Cuatro! ¡Va a ir se sienta el cabrón! Venga, equilibrio de Superman. Equilibrio de flamenco Equilibrio de flamenco Equilibrio de flamenco Venga todos, venga Darío Equilibrio de flamenco, vamos Equilibrio de flamenco Pirata Pirata era Patacoja Pirata era Patacoja Pirata era Patacoja Bien, vamos Equilibrio de flamenco